Paranaense 1 Racing 0, no fue un partido brillante pero un tiempo para cada lado y los dos arqueros se lucieron Lanús 0, Dim 0, monótono por momentos y con escasas emociones y las que hubo el VAR las apagó Cruzeiro que ni se esforzó para imponer condiciones en Paraguay ante Libertad e incluso se quedó corto con el 2-0 Corinthians que se paró con personalidad en el Castelao e hizo ver mal a uno de los mejores del torneo como fortaleza Como era de esperarse los juegos de ida de los cuartos de final fueron realmente emocionantes Y ahora si vamos con todo lo que dejaron los juegos de ida de los cuartos de final y nuestros respectivos pronósticos para ver a quien salamos a punta de antipoder Porque la alegría nos completa si no tenemos a la sudamericana y por eso aquí comienza el Palabra de Goy Paranaense dio el primer golpe en Curitiba y ahora se viene una prueba de fuego para la academia en casa donde buscará la remontada Y es que el partido de ida se le complicó de más al cuadro de Avellaneda que tuvo un arranque casi ideal molestando a Paranaense con su presión alta Y un impetu que hizo a Racing a muy señor del partido en la primera media hora Sin embargo los tiros de Maravilla Martínez, Sosa y Almendra no lograron colarse en el arco de Mikael Que sostuvo su equipo hasta que llegó el primer gol el cual devino de una jugada de otro partido Donde Canovio se sacó a varios rivales por la banda izquierda y le cedió una linda pelota a Joao Cruz Que con un excelso remate fuera del área supo sembrar al garabía en el arena de Avellada al marcar el 1-0 Por lo que luego de dominar en casi toda la primera parte Racing se fue en desventaja al descanso Un golpe que aplacó el fútbol del equipo de Gustavo Costas en la segunda parte El cual perdió intensidad y fluidez Mientras que Paranaense se animó más a dominar las acciones y someter a los argentinos Que necesitaron de un gran Gabriel Arias en el arco para salir con vida de Curitiba Donde Canovio, Cruz y Cuello contaron con opciones claras para duplicar la ventaja Pero ninguna pudo superar al arquero de la selección chilena Por lo que habrá que ver si Paranaense no se arrepiente de perdonar a Racing en la vuelta Pues si bien acabó el partido con buenas sensaciones En el cilindro se encontrará con un clima muy adverso Y con un Racing en modo Saiyajin que siempre se ha mostrado implacable en su casa Y si bien sé que por más que la desventaja sea mínima a veces El peor rival de Racing es el propio Racing Voy a confiar en las individualidades y el buen fútbol del equipo de Costas Que serán capaces de sacar adelante esta serie para la academia Para sorpresa de nadie, Cruzeiro ganó e incluso sacó una ventaja cómoda de Asunción Y salvo milagro, la eliminación de Libertad ya solo es cuestión de tiempo Y es que en los defensores del Chaco, el que pareció actuar como local Fue el conjunto Raposa Que no encontró mayor posición para tomar las riendas del encuentro E inquietar con varios ataques a un cuadro gumarelo Que salió aturdido al campo de juego Fue así como los brasileños no tardaron en adelantarse Y tras un gran pase al espacio de William Olivera Cayo Jorge con una linda volea puso el 1-0 Que marcó la clara superioridad de los celestes Tras este tanto los paraguayos reaccionaron con un control de balón más predominante Pero las ideas para crear jugadas profundas y peligrosas brillaron por su ausencia Y para empeorar las cosas, en una mala salida Lautaro Grealish le ganó a la lenta retaguardia de Libertad por velocidad Y con un toque sutil ante la salida de Silva Puso el 2-0 que prácticamente sentenció el partido Por un demonio lo que faltaba Pues en la segunda mitad salvo una pequeña reacción de los paraguayos liderada por Roque Santa Cruz De resto el partido se redujo a un trámite donde los insultos ataques de libertad Se confabularon con los fallos clamorosos de Cruzeiro a la contra Para que no hubiera más goles en este partido Por lo que con un corto 2-0 a favor de Cruzeiro La serie ahora viaja a Belo Horizonte Donde los brasileños no deberían tener mayores problemas para confirmar su pase a Zenith Pues lo mostrado por Libertad en la ida hace pensar Que difícilmente los de Garnero cambian radicalmente su imagen La cual careció de ideas y orden para siquiera generar preocupaciones a un Cruzeiro Que se mostró más sólido y confiable en todos los apartados del juego Así que acá reafirmo mi confianza en los celestes Y para mí serán los clasificados a las Zenith Y llegamos al antipoder Donde es momento de ver cómo me está yendo Con las predicciones de los cuartos de final Donde de manera parcial tengo dos fallos Un acierto y una serie que aún está en veremos Bueno, no es lo ideal Pero creo que de momento me alcanza Para tener un balance positivo Como el de Racing Pues el club de Bellanera por ahora ha cosechado Gran de resultados en la copa más allá De su derrota en el partido de ida De los cuartos de final Y por eso en el video anterior Les preguntamos Si consideraban a la academia el mejor equipo de la copa Hasta ahora O hay otro equipo que le puede discutir esta distinción Ese nos dice acá Es el mejor equipo Pero no deja de ser Racing Así que no importa qué tipo de campaña haga O qué jugadores tenga No va a ser campeón Tiene la mufa en su ADN Wow, wow amigo Duras declaraciones Vamos a ver si aparece pues esa mística Para mal Que caracteriza a Racing Pero no creo Yo confío que tiene un gran plantel Un equipo que ha sido de los más regulares de la copa Y vamos a ver Tienen que remontar Esa dura serie Ante Paranaense Agus nos dice acá Cualquiera es el Real Madrid Versus un equipo Como Wachidoc Pero que está haciendo una gran copa Sin dudas Lo único que también está ahí Con buen andar Es Fortaleza Una semi entre ambos Sería la final anticipada De esta edición Bueno amigo Lamentablemente Pues no se está dando esa semi soñada Porque ambos se están perdiendo ahí Por ahora Sus series El antepoder haciendo de las suyas Pero Ay no sé Yo también pagaría por ver esa semi Ojalá Ojalá remonten Y nos regalen Ese partidazo que coincide contigo Sería cine Sería cine verlo en semis Pablo nos dice acá El problema de Racing Es que es Racing Y bueno Si ese pechito siempre se enfría Si estamos hablando de la academia Pero hay que confiar Están ante una oportunidad histórica De hacer historia En esta copa sudamericana A ver en YouTube Que nos dicen El crack goleador Nos dice acá Para mí el mejor ha sido Fortaleza Con Pikachu Y sus impactorenos Lamentablemente justo No aparecen ante Corinthians Para joder la predicción De tu servidor Pero hay que ver Fortaleza es un equipo Que se siente muy confiado En la copa sudamericana Y yo todavía No lo daría del todo Muerto en esta serie Y Benito nos dice acá No creo que seamos los mejores Pero si venimos bien Y ojalá levantemos la suda En Asunción Con Flio Plenamente en este equipo Posdata Dios que no se manden una De las de siempre Por ahora se está mandando Una de esas de siempre Pero hay que confiar Dentro de todo Pues el marcador es corto Están ante su gente Así que está todo Para que se vea La remontada de Racing En la vuelta Que puede molir sal Es lo primero que sale mal Entre Chaux y el VAR Rescataron al DIM En Argentina Y ahora el poderoso En casa Tiene la responsabilidad De buscar el triunfo Ante el siempre difícil Lanús Que demostró su fuerza En un partido de ida Que de mera casualidad No ganó Ya que Dinizio Granate Impuso condiciones Imprimiendo mucha intensidad Y movilidad A su juego Por lo que redujeron al DIM A un equipo Que solo se dedicó A aguantar Los constantes embates De Lanús Que hizo lo que quiso Por las bandas E hizo mucho daño Con las apariciones De sus volantes Por el centro Sin embargo Chaux estuvo En modo dios Y con varias atajadas Providenciales Logró mantener En partido A los paisas Que también necesitaron De un toque de suerte Para sacar el cero Ya que por ejemplo Se toparon Con un remate En el travesaño De Walter Bowe Que perdonó De forma increíble Además el VAR También se encargó De intervenir En varias jugadas Muy finas Que pudieron acabar En gol Para los de Cielinski La primera Un gol anulado Por un ligero Fuera del lugar De izquierdos La segunda Por una supuesta falta A Raúl Loaiza En el área Y la otra también Un gol no convaliado Al volante colombiano Donde antes Hubo falta de Bowe Que también protagonizó La última controversia Por un penal Que le pudieron haber pitado Pero en la jugada previa Estaba adelantado Todo un recetal del VAR Que dejó bastante inconformes A los argentinos Que en todo el partido Tuvieron la voz de mando Pero el gol Les fue bastante esquivo Mucho más En un segundo tiempo Donde al menos El DIN Salió un poco más De su campo Y logró emparejar Las acciones Por momentos Por lo que al final Fue un 0 a 0 Que de entrada Puede ser mucho más significativo Para el DIN Que en el Atanasio Por lo general Se ha mostrado Como un equipo más sólido Y letal En la copa Pero también es cierto Que el granate Afuera de su campo Suele ser un conjunto valiente Que no negocia las formas Y que sabe sobreponerse A las adversidades Sin embargo No voy a delmeritar El valor que tiene Para el DIN El haber salido Con vida De Argentina Y si bien será Una resolución apretada Y donde tranquilamente Puede aparecer La fechada de turno Del poderoso Confiaré en el valor Agregado Que significa Para este DIN El hecho de jugar En su campo Y tener allí La última palabra En esta serie Y en el dato Adonamos el balón Ponemos la lupa Sobre las posibilidades De ver un nuevo campeón En esta copa sudamericana 2024 Ya que de los 8 equipos Que siguen en carrera Solo 2 Ya fueron monarcas De esta competencia En el pasado Lanús y Atlético Paranense Por lo que hay Hasta 6 clubes Que podrían meterse En la historia De la gran conquista Con su primer título Este año Algo que no sucede Desde el 2020 Edición que consagró A Defensa y Justicia Y metió el halcón En la lista De los ganadores Entonces acá La pregunta es El antipoder Finalmente hizo de las suyas Con Fortaleza Y Corinthians No necesitó De su refuerzo estrella Para llevarse Un convincente triunfo Del Castelao Y es que lo de Fortaleza Fue realmente decepcionante Pues no pudo aprovechar Un inicio favorable Donde tomó las riendas Del encuentro Gracias a su intensidad Habitual Que le dio trabajo Al Timao En defensa Sobre todo de la mano De un Tomás Pochettino Bastante incisivo Que incluso Asustó con algunos remates Que sin embargo No bastaron Para sorprender A Hugo Sousa En el arco De los paulistas Por eso de a poco Corinthians Fue agarrando confianza Y logró equilibrar Las fuerzas Y golpeó con todo Tras el golazo De Igor Coronado Que con un misil Aclavó en el ángulo Para poner el 1 a 0 Eso tuvo que doler El gol fue un auténtico Baldazo de agua fría Para Fortaleza Que en el segundo tiempo Regaló su peor cara Como local En toda la copa Pues un equipo parco Y desmotivado Que nunca encontró Los caminos Para reaccionar Y ninguna de sus Idealidades Se reveló Ante una expresión Colectiva Bastante pobre Lo cual le vino De perlas A un Corinthians Que en el complemento Se hizo fuerte a la contra Pero a los paulistas Les faltó mayor claridad En la definición Ya que gracias A algunos fallos insólitos Y una que otra A trajada providencial De Joao Ricardo Esto no terminó Engoleada Pero para el alivio Del equipo de Ramón Díaz Sobre el final Julio Alberto Supo aprovechar Un rebote en el área Para marcar el 2 a 0 Que largamente mereció El Timao Por lo hecho En el segundo tiempo Así que para mi sorpresa Y la de muchos Corinthians llega Con una ventaja cómoda Para cerrar La serie en casa Ante un fortaleza Que lució totalmente desconocido En la ida El Timao mostró Una gran imagen Sobre todo En el segundo tiempo Donde prácticamente No sufrió el partido Y si repite Este gran nivel Difícilmente se le escapa Esta serie En la revancha Donde veremos si ya Podremos ver A Depay En la sudamericana Sin embargo Voy a seguir desconfiando Del Timao Que en esta copa Ya vimos Que no es Inexpugnable en casa Como sucedió en octavos Ante Bragantino Y un paso en falso Le puede complicar De más La revancha Así que voy a jugármela Por el equipo De Boiboda Que ha sido Gran animador De esta copa Y creo que todavía Tiene algo para decir En esta serie Se acabó Si yo me voy Te llevo al infierno Conmigo Y acá concluimos Este repaso Por todo lo que dejaron Los juegos de ida De estos cuartos de final Y las sensaciones De lo que puede llegar A suceder En unos juegos de vuelta Que van a ser Puro cine ¿Cuál de las llaves De cuartos Creen que tendrá La resolución más dramática Y pareja? Los leemos aquí abajo Y como siempre Recuerden que aquí Vivimos la sudamericana Y vamos Por la gran conquista Y vamos a ver el video Y vamos a ver el video